目をさます Yo me despierto Yo me despierto Yo me despierto コーヒーを作る Yo hago café Yo hago café Yo hago café 服を着る Yo me visto Yo me visto Yo me visto 仕事に行く Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar Netsurfingする Yo navego por la red Yo navego por la red Yo navego por la red 昼食を食べる Yo almuerzo Yo almuerzo Yo almuerzo 音楽を聞く Yo escucho música Yo escucho música Yo escucho música 音楽を聞く 音楽を聞く TVを見る Yo veo la tele 音楽を聞く Yo veo la tele 音楽を聞く 音楽を聞く Yo me relajo Yo me relajo Yo me relajo 音楽を聞く Yo me relajo 家に帰る Yo vuelvo a casa Yo vuelvo a casa Yo vuelvo a casa 音楽を聞く Exerciseする Yo hago ejercicio Yo hago ejercicio Yo hago ejercicio Yo hago ejercicio Yo bebo té Yo bebo té Yo bebo té 服を脱ぐ Yo me desvisto Yo me desvisto Yo me desvisto シャワーを浴びる 音楽を聞く Me ducho 音楽を聞く 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 Gracias.